Por el licenciado Desgardo Melgar le saluda Jackie Redondo, vamos hasta la ceiba, nuestro compañero Nahum Monge nos informa sobre el requerimiento fiscal que ha presentado el Ministerio Público contra tres miembros de la Fundación Cayos Cochinos. Con usted. El aire. Gracias compañeras en Estudios de Noticieros hoy mismo y específicamente en las últimas horas el Ministerio Público ha presentado este requerimiento fiscal específicamente contra tres miembros de la Fundación Cayos Cochinos por presuntamente destrucción de patrimonio, ecosistema y refugio de vida marina. Pero que sea el portavoz de esta institución en la región Atlántica, el país, que brinde más detalles. La Fiscalía de Protección de la Génesis y Patrimonio Cultural ha presentado este requerimiento contra tres funcionarios de la Fundación Cayos Cochinos. Estas personas son Marcio Rafael Arone López, que es biólogo de la Fundación, el guarda recursos de la Estación Científica Elías Aguilar González y contra el guarda recursos Luis Beltrán Gómez, todos miembros de la Fundación Científica Cayos Cochinos. Los incendios han sido requeridos por el Ministerio Público por presunto delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente. A los imputados se les supone responsable de provocar un incendio que dañó aproximadamente 1.31 hectáreas de bosque, almendros, indio desnudo, también uva de playa que servía de barrera natural contra las olas del mar. Esta acción se ha ejecutado en las últimas horas debido a múltiples denuncias que se han recibido por parte de pobladores, específicamente en toda esa zona de esta maravilla que tenemos acá en el litoral atlántico del país, que es Cayos Cochinos. Ya las autoridades están llevando a cabo diferentes diligencias para poder hacer las acciones correspondientes. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nahum Monge por tan importante información desde la ceiba. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. Tegucigalpa, gasolina super 109.45 lempiras, gasolina regular 95.53, diésel 94.87, queroseno 86.35, gas vehicular 48.36 lempiras, gas LPG 238.2, San Pedro Sula, gasolina super 106.13, gasolina regular 92.79, diésel 91.92, queroseno 83.45, gas vehicular 44.83 lempiras, gas LPG 216.99. Han iniciado ya la revisión físico-mecánicas de todas las unidades de transporte que van a estar trasladando a personas en la Semana Santa. Vamos de inmediato hasta Gracias Lempira con Carlos Sorto. Así es, acá en el departamento de Lempira, las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre han comenzado con la revisión físico-técnica de las unidades del transporte masivo previo a la Semana Mayor. Fernando Jiménez es representante del IHT y le presenciamos. Es cierto, iniciamos hoy, terminamos el día viernes 15 de marzo, ¿verdad? El objetivo es brindar un buen servicio para que todas las unidades que salgan de turismo y de su zona, de su ruta, pues presten un buen servicio y evitar todos los que son accidentes viales, ¿verdad? ¿Qué se estará revisando? Se va a estar realizando de que el bus esté en buenas condiciones, que no presente ninguna falla mecánica, ¿verdad? ¿Habrá algún certificado al final de la revisión que se va a entregar a los dueños de las unidades? Sí, se les entrega un permiso, el cual va a ser válido solo en Semana Santa y de igual forma se le extiende un permiso para que salga de su ruta. ¿En los operativos se va a verificar si este permiso lo portan los conductores de las unidades? Correcto, ya que si no portan este permiso, pues van a ser sancionados por andar fuera de su ruta. A esta hora, desde Gracias en el departamento de Lempira es nuestro contacto informativo. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Gracias a Carlos Horto y de Gracias Lempira pasamos a Comayagua, en donde Sinajer está revisando que se cumplan todos los requerimientos sanitarios, tanto en balnearios como en lugares turísticos. Nelly Martínez con la información. De Comayagua les informamos que este día las instituciones que conforman Sinajer han iniciado inspecciones en balnearios y centros turísticos de la zona para constatar que cumplan con los estándares de higiene y seguridad durante Semana Santa. Escuchemos a continuación al subcomisionado regional de Copeco, Darío Rivera. Estamos comenzando con lo que es las inspecciones en los diferentes centros turísticos. Gracias a Dios la semana pasada nos reunimos con todos los dueños de estos centros turísticos y hoy hay muchos avances en algunas mejoras que se han hecho y eso nos alegra en gran manera porque significa que los turistas, los bañistas que van a estar haciendo uso de estas instalaciones y de estos recursos van a estar seguros y por supuesto que van a disfrutar de esta Semana Santa. Son alrededor de 20 centros turísticos y pues empezamos el día de hoy, terminamos el día viernes. Agradecemos al equipo de los bomberos que nos apoyan, a salud, verdad, también gobernación que está siempre con nosotros y pues las coberturas que ustedes nos dan para informar a la población sobre las acciones que estamos haciendo nosotros. Lo que hacemos cada institución con su tema, salud en el tema de calidad de agua, los bomberos en tema de extinguidores, tendido eléctrico, se hacen sus recomendaciones y pues ellos le dan seguimiento, nosotros de igual manera. Hasta el momento los bañeros supervisados cuentan con todos los requerimientos necesarios para poder recibir a los turistas que visiten la capital del país. Con este informe, licenciado Melgar, continuamos con usted a Estudios Principales. Con detención judicial guardan prisión en el penal del Progreso. Soy Oro, José Orlando Guzmán Díaz, acusado de haber violado a cuatro menores de edad en Santa Cruz de Yojoa y Wagner Roberto García, acusado de haber violado a tres menores de edad en el municipio de Choloma, en Cortés. Para el 16 de septiembre de este año se celebrará en San Pedro Sula la audiencia de juicio oral y público en contra de Agner Vega, el tercer implicado en la desaparición del pequeño Enoch Misael Pérez Chinchía, hecho ocurrido el 2 de diciembre del año 2019 en Tela Atlántida y quien también está acusado de haber participado en el asesinato del abuelo y el tío de Enoch, además de la empleada doméstica que cuidaba del menor y por el que podría enfrentar más de 80 años de prisión. La Municipalidad de San Pedro Sula, aliado estratégico de Plantatón HN en la protección y cuidado del bosque en Honduras, firmó hoy un convenio con las comunidades que habitan en la montaña El Merendón, donde crearán el primer centro técnico ambiental con la finalidad de cuidar y proteger de incendios forestales el pulmón de San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Este próximo martes es la audiencia en contra de los implicados de la muerte de el padre José Enrique Vázquez, mejor conocido como padre Quique. Vamos de inmediato hasta San Pedro Sula. Nuestro compañero Jason Martínez Maldonado nos tiene más detalles. Así es, muchísimas gracias Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esta tarde se realizó la audiencia de individualización de la pena en los juzgados del Progreso de Oro contra los ciudadanos Nelson Ariel Lara Pineda y José Martín Guzmán. Estos dos jóvenes quienes fueron declarados culpables el pasado 5 de marzo de quitarle la vida al padre José Enrique Vázquez, un hecho que se registró también el pasado 3 de marzo del año 2022. Esto en el sector de Morazán, Lloro. Cabe destacar que la Fiscalía pedía 30 años para el joven Nelson Ariel Lara Pineda, ya que serían 25 años por el delito de asesinato y 5 años por portación ilegal de armas. Mientras, por el joven José Martín Guzmán solicitó 25 años, pero será hasta este próximo 19 de marzo de la próxima semana, el día martes, que se dará a conocer cuál será la sentencia condenatoria que se le dictará a estos dos jóvenes quienes lamentablemente le quitaron la vida al reconocido sacerdote o padre José Enrique Vázquez, conocido como el padre Quique. Esto es lo que le puedo informar, Jackie, yo retorno con usted. Jason, vamos de San Pedro Sula a la zona sur del país. Nuestro compañero Javier Palma nos tiene más detalles sobre un incendio que ha dejado pérdidas materiales. Bien, muchas gracias. Les saludamos desde Choluteca. En efecto, pues hoy se presentó un siniestro que causó alarma. Esto en el barrio Alegría, muy cerca de las oficinas administrativas de la empresa Granjas Marinas, igual que de una venta o distribuidora de gas LPG. Se imagina usted lo que podría provocar una gasolinera al otro extremo y si explotaba esta situación, pues se podría haber convertido en una tragedia. Gracias a la oportuna llegada del cuerpo de bomberos que tienen su estación a unos 100 metros, pues se logró controlar la situación. Para ello, pues hablamos con el comandante del cuerpo de bomberos, en este caso, pues Manuel Álvarez, quien nos manifiesta lo siguiente. Sí, ya tenemos controlado el incendio. Gracias a Dios, hemos evitado que se propague a diferentes viviendas y localidades de negocio, incluso uno de gas, donde había mayor riesgo de que se fuera a incendiar esta localidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, ahorita no podemos decir qué puede haber sido. Primero controlamos el incendio, lo llegamos a finiquitarlo y después viene el departamento de OXI investigando. Sí, es que en los incendios todo es peligroso, incluso donde estamos, el gas que estamos aspirando ahorita es altamente peligroso. Y no digamos que estos gases de ZGAS que están envasados a presión pueden hacer mayor daño. Ya aquí quiero manifestarles, además de que lo que se ha perdido, pues prácticamente se lo consumió, era una abarrotería, una bodega de abarrotería comestibles, habían ahí pues adentro. Bueno, cabe mencionar de que gracias también a personas con tanques cisternas privados, llegaron ahí para tratar de abastecer de agua, igual que lo hizo la empresa Agua de Choluteca por parte de la municipalidad de Choluteca, pues valga la redundancia, apoyaron ya aquí pues para poder sofocar a tiempo este siniestro, del cual pues con este viento que estamos teniendo acá podría haberse propagado. Yo con ese reporte, si no hay consulta, vuelvo con usted y aquí, hasta Estudios Principales del Noticiero, hoy mismo hasta Tegucigalpa. Bien, muchas gracias Javier Palma, y qué bueno que solo hayan sido pérdidas materiales y nada de pérdidas humanas que hoy tengamos que llorar por las mismas, en los materiales se recupera. Vamos a una pausa, cuando regresemos tenemos todos los detalles del fuerte decomiso de pescado seco en mal estado. Ya volvemos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Banco Atlántida celebró el aniversario de programa Aliadas Atlántida, afirmando su compromiso de seguir apoyando a más mujeres en sus negocios y emprendimientos. No solamente se le ayuda en elementos específicos que tenga de su empresa, sino que también si no puede ir a traer a su hijo, bueno, no descuide su negocio, se le brinda un transporte para que vaya a traer a su hijo a la escuela, tutorías para sus hijos, asistencia psicológica, personal para que la mujer pueda crecer cada día mejor y pueda lograr ese sueño tan importante para su familia y para su vida. El libro Impulso Empresarial forma parte del programa dirigido a los emprendedores y empresarios clientes del banco que buscan concretar una idea de negocio o fortalecerla. Esta idea nace partiendo de la necesidad que existe en nuestro país de la formación en emprendimiento, de esas brechas que se deben acortar para mujeres emprendedoras y emprendedores en nuestro país a través del manual de emprendimiento que a través de cada una de sus etapas contribuye a que los emprendedores puedan identificar problemas, generar ideas que sean sostenibles en el tiempo y poder tener modelos de negocio que sean factibles en el mercado y sobre todo que cuenten con aquellas herramientas para poder llevar a cabo y crecer y aportar al crecimiento de sus negocios. Más de 26 mil mujeres empresarias y emprendedoras participan en el programa que promueve el crecimiento económico en Honduras. Más de 12 libras de pescado seco en mal estado y hasta con ácaros han decomisado en el mercado el dandy, esto en San Pedro Sula. La inspección fue sorpresiva y se logró decomisar el pescado seco en mal estado en negocios donde ya es reiterativo este tipo de incidentes. Por el mal almacenamiento, José Luis, ellos lo mantienen. Estos mercados están llenos de contaminantes biológicos como jates, cucarachas, ratones y entonces cuando se almacenan ellos buscan dónde acomodarse y lastimosamente dañan el producto en cuanto a las condiciones organolécticas. Hemos revisado más de 500 libras y solo lo hemos desnaturalizado alrededor de 12 a 14 libras. Aunque no hubo sanciones y siendo reincidentes, para los dueños de estos negocios se logró desnaturalizar el pescado seco en mal estado. Desnaturalizándolo a través de un químico que se llama cloro, que es un gas, ese producto ya no va a poder ser vendido y el que lo quiera comprar al sentir el olor, y aparte el señor está consciente de que ese producto se va a botar. ¿Hay sanciones para los dueños de estos negocios? Bueno, ahorita por ser poco lo que tenía y porque no, creo que se va a obviar la citación y posteriormente sí se cita y el juez decide cuánto le van a poner de sanción. Esta comerciante, donde se encontró parte del producto de temporada en mal estado, considera que el pescado se le venció porque viene desde la mosquitia. Como viene de la mosquitia, viene así, verde y en la cantidad, algunos se tuvo que pasar. Pero luego, pues ahí vienen los muchachos, todos los años chequean y tranquilos, cabal. ¿Tú es poco producto? Ah, sí, un pescadito, dos pescaditos. Mañana continuarán las inspecciones en negocios que venden este producto de temporada en el mercado El Rápido, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, ha informado que ya ha comenzado a funcionar la planta de generación de 10 megavatios de energía en la ceiba Atlántida. Correcto, hoy inicia, hoy ya empieza a inyectar 10 megas en San Isidro, en su estación San Isidro en la ceiba. Mañana entran otros 10 megas y así, progresivamente, irán entrando todos los megas hasta completar 270 en junio. Con esto, según las proyecciones que tenemos del Centro Nacional de Despachos, vamos a cubrir el tema del déficit y vamos a poder pasar sin problemas de abastecimiento, salvo que ocurra ya una cuestión climática severa. También hicimos una planificación desde el Centro Nacional de Despachos y tiene que ver con el resguardo de los niveles de los embalses. Los niveles de los embalses hoy en día, a marzo del 2024, están mucho mejores que a marzo del 2023 y eso tiene que ver con la forma en que se ha despachado la energía y hoy estamos en muchas mejores condiciones para enfrentar el verano que el año pasado, sin duda. Santa Bárbara, Santa Bárbara. Mientras trabajaba en una construcción, una persona del sexo masculino se cayó de un andamio, muriendo al instante producto del fuerte golpe al impactar en el suelo. El hecho lamentable se registró en el barrio Las Galeras de la ciudad de Santa Bárbara. La Ceiba Atlántida. Autoridades policiales intervinieron hoy en la colonia Suyapa ante denuncias de actos delincuenciales en la zona. La policía mantendrá vigilancia en las colonias y alrededores para garantizar seguridad y tranquilidad de los pobladores. Yuscarán, El Paraíso. La Policía Nacional, mediante un allanamiento domiciliario, logró la detención de un sujeto por la Comisión de los Delitos de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Armas de Fuego. Al momento de su arresto, se le decomisó ocho envoltorios plásticos conteniendo supuesta marihuana y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con cinco proyectiles sin percutir. El Porvenir Atlántida. Un hombre de 55 años fue atropellado por un conductor de motocicleta, quien se dio a la fuga, dejando al anciano tirado en la carretera. En una rápida acción de la Policía Nacional, lo trasladó al Centro Asistencial para su debida atención médica. Ahora buscan al hechor. Evelyn Pérez, Noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Por el licenciado Edgardo Melgar, le saluda a Jackie Redondo. Lo Último en Noticias está en Gracias, Lempira, en donde han ultimado a una madre de familia en San Manuel, según nos informa nuestro compañero Carlos Sorto. Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciada Jackie Redondo? En el estudio central de Noticieros hoy mismo, así es, infortunadamente, en este enlace informativo, a esta hora de la noche, desde Gracias, en el departamento de Lempira. Y es que hace unos minutos, en la zona de San Manuel de Coloete, precisamente en la comunidad de El Membrillal, una mujer, infortunadamente, fue atacada a machetazos con arma blanca, machetazos por un hombre desconocido hasta este momento, según los testimonios que trascienden desde este municipio de la región central del departamento de Lempira. Fue atacada con arma blanca machete, y le propinaron varias heridas que le dejaron sin vida de forma instantánea. La víctima corresponde al nombre de Clementina Pérez, al nombre de Clementina Pérez, originaria de la comunidad de Corante, siempre en el mismo municipio de San Manuel de Coloete, Lempira. Ligado a este tema, la oficina de la mujer del municipio de San Manuel de Coloete, Lempira, ha repudiado mediante un comunicado difundido a través de las redes y medios de la zona, el asesinato de esta mujer, infortunadamente, donde también se destaca que era madre soltera, madre de un hijo con capacidades especiales. Esta es la realidad en relación a este acontecimiento violento que se ha dado en las últimas horas en esta zona del departamento de Lempira. Reiteramos, una madre que tenía un hijo con capacidades especiales ha sido asesinada. El móvil y el paradero de los asesinos se desconoce hasta este momento, la licenciada ya aquí. Bien, gracias a Carlos Horto. Carlos, hoy ha sido una tarde violenta en contra de las mujeres. Vamos a mostrarles en la ceiba, en donde se ha presentado un tiroteo, en donde ha resultado una mujer muerta y otra herida en San Juan Pueblo. En La Masica, en el departamento de Atlántida, dos mujeres se conducían a bordo de un vehículo tipo pick-up cuando fueron alcanzadas por otro vehículo, desde donde abrieron fuego en al menos 18 ocasiones, provocando la muerte de una de ellas. La Ojoxiza ha sido identificada como María Eusebia Oliva Antunes, de 56 años de edad, originaria de San Marcos, en el municipio de La Masica. Acaba de mencionar que se presumía que la madre que iba a la parte de ella, de copiloto, también había perdido la vida, pero no. Hasta el momento, ella ha sido enviada a un hospital, al departamento de Atlántida. Al lugar llegaron personas que circulaban por la zona y quienes a su vez lamentan la ola de criminalidad, que parece no tener fin. Lamentable no ver estas escenas, ¿no? Perfectamente, sí, pero ¿qué se va a hacer? Solo Dios sabe las cosas que pasan. Sí, todo lo digo. Perfecto. Bueno, pero sí una mujer, ¿no? Eso es lo que se puede observar al interior de ella, del vehículo. No, ella es una mujer, la muerta. Y es que para las autoridades policiales, la principal hipótesis de este lamentable hecho violento podría ser la siguiente. Que la Ojoxiza sea dedicada, según, a la venta de sustancias en el litoral atlántico. Por ese sería el motivo, se presume hasta ese momento, ya que también mencionan algunos testigos de que ella tenía algunas cuentas pendientes en este sector de la masica Atlántida. En los últimos días, la criminalidad se ha elevado en ciudades como la Ceiba y, por ende, en todo el departamento de Atlántida. En la Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo. Y una mujer fue acribillada en las últimas horas en Guayape, Olancho. La víctima fue identificada como Lidia Carolina Caballero Funes, de 41 años de edad. Según informaron, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda de la mujer, donde le dispararon en reiteradas ocasiones. Gravemente herida, sus familiares intentaron trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, en el camino murió. Hasta el momento, muertes violentas de mujeres. En lo que va del 2024, 45 mujeres. Estamos contabilizando hasta el 12 de marzo. Y el año anterior, pues se registraron la muerte violenta de 380 mujeres. Miren cuántas mujeres muertas les hemos informado en lo que va de este día. Y en lo que va de 2024, son 45 las mujeres que lamentablemente han muerto de forma violenta. Dejan grave a machetazos a una joven de 18 años en la comunidad de la provincia en Azabache. Vamos hasta Danly, El Paraíso, con Kenia Cáceres. Kenia. Lamentable lo que está ocurriendo con la agresión contra las mujeres. Este día se ha suscitado un hecho donde una joven de 19 años de edad fue atacada brutalmente a machetazos. Este hecho ha ocurrido en la comunidad de provincia número 2, en la comunidad de Azabache, jurisdicción del municipio de Danly. Ella responde al nombre de Brenda Vargas Lagos y hasta el momento pues se desconoce que fue lo que ocurrió ya que al momento su atacante llegó hasta la vivienda de su hermano donde cuidaba un menor de edad. Todavía pues se maneja la hipótesis que pudo ser porque la trataron de abusar. Vamos a escuchar el testimonio de su primo. Ella me fue a avisar a la casa. Yo ya me iba a trabajar. Ya me iba por allá a la finca cuando ella llegó y que estaba herida. Entonces yo me vengo a la carrera y le digo yo voy a verle. Le digo yo que no, vele los dedos y la espalda. Si había nomás acudido al carro y agarraron de acá. Ella declaró alto. No, no puede hablar. No, no puede hablar. ¿Cuántas partes se han identificado que traen los machetazos aparte de la espalda? No, yo solo le miro un golpe aquí, lo veo botado y la aventura que traen la espalda. Es lamentable lo que está ocurriendo. Sí, no, es lamentable. La herida en las manos, sí. ¿Pueda traer por parte de las autoridades que no queden impunes? No, que no se tiene que quedar impunes, no se tiene. No, no vamos a dejar que quede impune. ¿Una muchacha de iglesia? Sí, yo, la damos en iglesia. Tranquila. Ella tranquila y todo. Ella es primera hermana tuya. Ella es primera hermana, sí, somos primos hermanos. Somos los únicos que vivimos allá. Debido a lo complejo de sus heridas, las autoridades del Hospital Gabriela Alvarado realizaron lo que fueron los primeros auxilios y luego de estabilizar la lata nadaron hacia el Hospital Escuela para ser intervenida quirúrgicamente. Decimo, pues, que este caso ya está en poder también de las autoridades policiales y del Ministerio Público para dar con el agresor. En cámaras de Lilian Zúmiga, de retorno con usted a Estudios Principales. Kenia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha publicado prevalece la impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. En este comunicado que han publicado el total de las quejas atendidas por el CONADE relacionadas con abusos sexuales en 2023, el 43% fueron contra personas conocidas, el 36% personas desconocidas, el 12% contra familiares, padre, padrastro y abuelo y una menor escala con 9% contra exparejas y cónyuges. Según revela este comunicado, la impunidad prevalece en los casos de abusos sexuales contra mujeres y niñas en el país. Esta es la denuncia que hace hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En 2023, este ente estatal atendió 34 quejas relacionadas al abuso sexual contra mujeres de las cuales fueron identificadas 18 víctimas menores de 18 años. El CONADE cuestionó la falta de acceso a la justicia, lo que pone en mayor riesgo la integridad física de las víctimas. El 59% de las víctimas solicitaron apoyo en el seguimiento de su caso, ya que no obtienen ninguna respuesta de las autoridades competentes y temen por su integridad al saber que su agresor sigue en libertad. El abuso sexual es una forma de violencia que afecta a mujeres de todas las edades, así como niños y niñas, siendo estos últimos los más vulnerables al sufrir este tipo de violencias. Según información revelada por las víctimas, en muchos de los casos, sus agresores son personas cercanas como los familiares conocidos o amigos, lo que dificulta más la denuncia y la búsqueda de justicia. Del total de quejas atendidas por el CONADE relacionadas por abusos sexuales, el 43% fueron contra personas conocidas, 36% fueron personas desconocidas, 12% contra familias, familiares cercanos como padre, padrastro y abuelo, y en menor escala con el 9% contra exparejas y cónyuges. El 29% de las quejas de la institución proporcionaron orientación a las víctimas o familiares debido a que las peticionarias expresaron la necesidad de una asesoría legal en los casos expuestos. El 12% de las quejas están relacionadas con la integridad personal de las víctimas debido a que fueron objeto de amenazas por parte de sus agresores para que no denunciaran el hecho ante las autoridades correspondientes. Datos oficiales revelan que el año 2023 el 52.8% de las mujeres y niñas de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En unos 197 casos de delitos sexuales por mes se estarían registrando en el país. 197 casos de delitos sexuales por mes se estarían registrando en el país revela este comunicado. Se estima que anualmente se realiza en el país unas 2.360 evaluaciones médicas por denuncias de delito sexual un promedio aproximado de 197 casos mensuales de los cuales el 90% de los casos las víctimas son mujeres y de estas alrededor del 65% con edades que oscilan entre los 10 y los 19 años. Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica según un informe de Estado de País Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El informe resalta el 24% de aumento en muertes violentas de mujeres marcando el año 2023 con la masacre de las 46 féminas privadas de libertad en junio del mismo año y evidenciando que una mujer es asesinada cada 23 horas. No es posible que en Honduras se siga matando cada 23 horas una mujer. Más de mil millones para abordar el tema de la extorsión. El Congreso Nacional aprueba el estado de excepción y lo vuelve y sigue, ¿verdad? Pero no están viendo los datos. Para el director de Seguridad y Justicia requieren de atención el factor presupuesto, logística material y humana. Donde vemos que el aumento se ve reflejado más en secretarías como la de Seguridad y Defensa que actualmente cuentan con el presupuesto más alto en la historia, arriba de 11 mil millones de lempiras. Vemos que apenas Honduras tiene ocho fiscales por cada 100 mil habitantes según la última fuente de información que pudimos consultar del Ministerio Público. Panelistas del Sistema de Justicia aceptaron los retos para reducir los índices que no son alentadores pero sí esperanzadores. ¿Cómo vamos a utilizar un nuevo sistema tecnológico para impulsar el desarrollo de los expedientes judiciales y los fiscales? Esa coordinación también es un reto futuro. Importante fortalecer esos mecanismos que se han fortalecido con la Cámara de Ejecer pero es un mecanismo especial. ASJ concluye la extorsión continúa en aumento subiendo casi el 11% de victimización. El 2023 se produjo un retorno de la militarización tras periodo de la desmilitarización y además el gobierno continúa priorizando el aumento de presupuesto a la Secretaría de Seguridad pero aspectos estratégicos no han sido los mejores. Fanny Zúniga Noticieros hoy mismo. El fiscal general adjunto Marcio Cabañas dijo que no descartan investigar a exfiscales generales y exfiscales generales adjuntos. También confirmó evaluaciones en todas las fiscalías del Ministerio Público. El fiscal general está trabajando con un equipo que participó en las audiencias en Nueva York y entonces ellos van a determinar conjuntamente lo que es la línea de investigación y la manera como se van a llevar a cabo. Claro, esto lleva un proceso que usted sabe de índole de asistencia judicial para que Estados Unidos transmita esa información ya oficial y pueda ser utilizada. ¿Van a utilizar esas pruebas van a ser enfrentadas o ya hay avances de investigación en el caso? Hay avances, claro que sí, se están solicitando todos los mecanismos necesarios para que tengan la validez ante los juzgados de Honduras. Y como hablé, hay una evaluación de personal, poder determinar qué personal se necesita, con qué capacidades. ¿Se va a investigar a los anteriores fiscales por posible omisión o obstrucción a la justicia porque nunca se levantó algún requerimiento fiscal? Se está analizando, se está analizando toda la información para poder contestarles esa pregunta. tengo que tener más elementos para determinar si se van a realizar investigaciones o no. Mire lo que ha comunicado el Ministerio Público y dice, el Ministerio Público está solicitando la privación definitiva de los bienes asegurados al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Como resultado del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Fiscales del Ministerio Público que asistió al juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de acuerdo a la información recabada el Ministerio Público por medio de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial consideró procedente solicitar hoy al juzgado competente de privación definitiva de todos los bienes asegurados en mayo de 2022 al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares El Tigre quien se declaró culpable recientemente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y además fue mencionado por testigos en esa misma corte de recibir grandes cantidades de dinero a cambio de seguridad a los carteles de la droga los bienes que el Ministerio Público pidió para acción de privación de dominio son una residencia en Lomas de Toncontín en la capital de Honduras una hacienda de 50 manzanas ubicada en la aldea Las Ánimas en Danlí un terreno en la ciudad de Jardín en Choloma Cortés tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias como se recordará en el juicio contra el expresidente dos de los testigos de la fiscalía Devis Leonel Rivera Maradiaga y Fabio Lobo señalaron al Tigre Bonilla de ser parte como miembro de la Policía Nacional de las personas que contribuían para el paso de la droga por Honduras mientras tanto el Ministerio Público continúa realizando las diligencias necesarias para poder cumplir con la función constitucional encomendada actuando en representación de los intereses generales de la sociedad reza un comunicado que han emitido y en los últimos días hemos visto como la ex primera dama Ana García de Hernández ha dado varias declaraciones sobre su esposo y hoy ha sorprendido a muchos con el anuncio de su precandidatura presidencial por el Partido Nacional Quiero decirles que desde este momento iniciaré una lucha activa y proactiva para que el mundo conozca la injusticia que se cometió y para ello lo haré desde la posición de buscar una precandidatura una candidatura al Partido Nacional de Honduras a la presidencia de la República Conozco lo que hay que hacer conozco el trabajo sé de la dedicación y la lucha que ha tenido mi esposo cada día y sé de las grandes necesidades que hoy vive Honduras y una de las más fuertes es la injusticia que hoy acabamos de ver por eso le pido al pueblo hondureño su apoyo le pido al pueblo hondureño que nos unamos en esta cruzada por la justicia y bien sobre este anuncio vamos hasta el Congreso Nacional hay reacciones a esta hora de la noche con Olman Ucles Olman gracias buena noche Jackie buenas noches Honduras que gusto saludarlos por supuesto que esta noticia de última hora desprendida desde la casa de la ex primera dama de la nación Ana García de Hernández ha despertado reacciones aquí en el epicentro político del país escuchemos nos ha llegado esta noticia no sabemos si hay alguna plática entre papi y la ex primera dama no sabemos si hay pláticas entre la ex primera dama y el comité central del partido nacional no conocemos con exactitud lo que está pasando en este momento por lo que hasta este momento lo único que podemos decir es que tenemos en el partido nacional la papi a la orden el hombre más popular y con mayor aceptación en todo el país y tenemos a Ana García de Hernández la mujer con mayor capacidad también somos respetuosos de la ley de la constitución somos demócratas y nosotros no podemos oponernos a los derechos políticos humanos de ningún ciudadano hondureño lo que si tenemos que ser contundentes y categóricos es que tal parece que se le ha olvidado los cuatro nefastos años del gobierno de la reelección ilegal de Juan Orlando de tal manera que nosotros no podemos oponernos a su derecho político pero si condenamos categóricamente su irrespeto al pueblo hondureño me deja no sorprendido porque en este país ya hemos visto de todo en realidad desde que ahora tenemos un presidente un expresidente que ha sido encontrado culpable por narcotráfico y por tráfico de armas que haga el anuncio de su esposa yo creo que es producto del luto que está viviendo por el veredicto que dio la justicia norteamericana en realidad no tiene ni pies ni cabeza le deseo mucha suerte pero en realidad me parece también que es una burla a la inteligencia del pueblo hondureño es la opinión de representantes de las diferentes bancadas políticas aquí en el Congreso Nacional de la República pero por supuesto esta historia continúa mañana en el Comité Central del Partido Nacional a donde ha convocado la ex primera dama a algunos amigos suyos que en el pasado les acompañaron para hacer un anuncio ya oficial de esta intención de buscar una precandidatura a lo interno del Partido Nacional Jackie de momento contigo bien gracias a Olman Ucles Olman ponga mucha atención porque este es un problema latente un problema que están teniendo muchas personas aparte de alejar la inversión y generar problemas en el sector empresarial la falta o restricción de dólares está afectando también a los ciudadanos particulares que buscan comprar dólares para divisas actividades y no encuentran no están encontrando los suficientes dólares en algunas instituciones bancarias muchas personas cuestionan la escasez de dólares al querer adquirirlos en el sistema bancario parece que solo le están vendiendo dos mil dólares y esto que hay que hacer fila de ocho a diez de la mañana las economías se degradan cuando no hay dólares entonces es importante que el gobierno le ponga interés doña Somara por favor pongale interés para este analista e investigador la incertidumbre en el mercado cambiario está provocando inseguridad y especulación la restricción de dólares le está inyectando mucha presión y estrés al sector económico del país este escenario a corto y mediano plazo provocará un aumento generalizado en los precios y aún peor podría provocar escasez en productos básicos aumentando el costo de la canasta básica que de por sí ya es el segundo mayor en la región de Centroamérica situación que aleja la inversión cuestionan desde el foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras FOSDE en una economía tan abierta como la nuestra primero es que esa incertidumbre en el mercado cambiario desincentiva la inversión eso es lo primero que hay que decir lo segundo es que al generarse mercados alternativos que vuelven más cara la moneda extranjera entonces tiene un aumento en los costos de producción de las empresas empresarios aseguran también que esta incertidumbre genera más pérdida de empleos en el país Francis Espinal noticiero hoy mismo la restricción a la adquisición de divisas sigue restándole competitividad al país amenazando la generación de nuevas fuentes de empleo y las ya existentes la situación del país y lo que hemos hecho es retroceder el no tener acceso a divisas tanto para la micro pequeña y mediana empresa y la gran empresa han sido severamente perjudicados nos ha restado competitividad esa inseguridad de poder saber si vamos a poder contar con los dólares para poder reinvertir y poder comprar nuestra mercadería y rellenar nuestros invertarios para el alcalde San Pedrano Roberto Contreras la escasez de dólares está creando una desaceleración grande de la productividad en la zona norte lo que estamos viendo nosotros es que esto puede traer una contracción económica y una desaceleración grande de lo que es la productividad específicamente aquí en la costa norte porque aquí es donde nosotros compramos más insumos en el caso nosotros con restaurantes necesitamos comprar insumos en Estados Unidos y cuando ponemos las órdenes de compra en los bancos de 20 mil 30 mil que pedimos nos dan 2 mil cada 3 días 4 días entonces nunca podemos hacer frente a las cuentas por pagar a nuestros proveedores en Estados Unidos para el economista Carlos Urbizo el banco central tiene una política equivocada al estar brindando los dólares a cuentagotas a los empresarios así es eventualmente verdad entonces yo por eso creo que es ridículo esto que ha hecho el banco central porque más bien asusta a la gente y le entorpece sus relaciones con los proveedores porque los proveedores que son extranjeros dicen hay incertidumbre págueme por adelantado antes de enviarle yo a la mercadería porque no sé si va a poder conseguir dólares para pagarme según el rubro empresarial se debe de crear una política económica para que la empresa privada en el norte del país pueda tener acceso a dólares José Luis Herrera noticiero hoy mismo agentes policiales detuvieron a un sujeto en posesión de 17 paquetes de supuesta marihuana la comisión nacional de telecomunicaciones con ATEL recibió una importante bonación de herramientas y equipo tecnológico de parte de la república de Corea para su modernización tecnológica Japón anuncia a la presidenta Xiomara Castro la aprobación de un préstamo por 80 millones de dólares para construir hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula una mujer resultó con lesiones luego de una colisión entre dos vehículos la joven fue trasladada a un centro hospitalario Lorendo el monoticeros hoy mismo lo que ha publicado en su cuenta de X el fiscal general Joel Antonio Celaya preocupado por la creciente devastación ambiental en los departamentos de Atlántida Colón gracias a Dios Olancho y Lloro hoy en Juticalpa he anunciado la creación de la unidad especializada en delitos ambientales UNEDA para esos departamentos UNEDA Olancho tendrá la sede en Juticalpa el ministerio público también trabaja para proteger el medio ambiente ejerciendo la acción penal pública ha hecho público el fiscal general de la república y mire lo que lo que está pasando ponga mucha atención más que todo si usted le gusta comer sopa en esta semana santa porque hasta 100 lempiras hasta 100 lempiras ha subido en los últimos días la libra de pescado seco en el mercado San Isidro en Comayagüela la libra de cecina y de robalo seco pasó de 150 lempiras hace un par de semanas a los 250 lempiras que cuesta hoy en las pescaderías Darwin Díaz comerciante de mariscos reconoce que es un incremento muy fuerte este año la verdad si se ha ido arriba no hay una afluencia de pescado mucha entonces cuando hay poco marisco tiende a incrementar bastante porque no hay mucha no hay mucho y la demanda es muy grande tiende a si siempre tiende a aumentar ya para la temporada pero no debería de ser tanto la verdad porque una que no hay mucho empleo y la gente no tiene tanto dinero los mariscos frescos como el filete rojo filete de raya tilapia y camarón tigre han subido 10 lempiras por libra mientras el pargo rojo camarón con y sin cabeza camarón limpio y la jaiba han subido 20 lempiras por libra precios que alejan a estos productos del menú de Dora Medina ha subido 100 lempiras está muy caro usted sabe que hay mucha pobreza no hay trabajo la gente sufre de muchas necesidades y a estos subidos ni una sopita van a poder tomar yo no compro ¿por qué? porque no hay dinero yo no compro los vendedores de mariscos advierten que el precio de estos productos podrían seguir subiendo a medida que se aproxime más la semana santa época de alta demanda edi quintero noticieros hoy mismo 10 lempiras ha aumentado la medida de frijoles en el mercado zonal Belén 40 lempiras el bidón de aceite y 2 lempiras la unidad de limón los vendedores no descartan más incrementos en este verano el bidón de aceite que antes se cotizaba en 540 lempiras ahora se adquiere por 600 lempiras en el mercado zonal Belén lo que ha obligado a vendedores ofrecer a 20 lempiras la libra de aceite y el aceite pues la verdad el aceite siempre sube en diciembre pero no subió se dio el aumento hasta ahorita en verano también será que hay poco aceite también poca producción entonces no la gente claro no vaya a creer cuando a la gente se le toca la bolsa es como que lo chusean o sea se molesta no le gusta la medida de frijol rojo pasó de 100 a 110 lempiras y vendedores no descartan que en los próximos días se registre un incremento hasta de 20 lempiras le pedimos a la presidenta verdad que por favor se ponga la mano una conciencia verdad y que nos ayude porque todo esto de esos problemas que están pasando de la política por ejemplo en el caso de Juan Orlando todo eso política ahorita esto los ha bajado bastante las ventas la unidad de limón pasó de 2 a 4 lempiras y vendedores justifican que esto se debe a la escasez tenemos que buscar la manera de trabajar buscar la manera de trabajar y que vamos a hacer limón vale 4 pesos para los consumidores el aumento de los productos de la canasta básica no es extraño en tiempo de verano Lorendo el monoticeros hoy mismo con un embargo por el orden de 700 millones de lempiras a las cuentas de la empresa nacional de energía eléctrica amenazó hoy el sindicato de trabajadores de la estatal eléctrica el presidente del sindicato de la ene afirma que esa medida se debe a una demanda colectiva interpuesta contra su patrono en 2018 por haberle negado el ajuste salarial a los trabajadores desde el año 2013 ya esta es la segunda instancia de la demanda colectiva que suma arriba de 700 millones que estamos a día de embargar las cuentas del ene en el banco central y le hemos notificado por escrito al patrono que sea ella la que tutele los valores y ponga un equipo técnico financiero en conjunto con el sindicato para verificar a que trabajadores se les ha aplicado este derecho y a que trabajadores no puede ser que el valor no salga de 700 millones puede ser que salga menos pero la ene realmente no ha tenido la voluntad de resolver este problema el gerente de la ene califica de espuria la demanda por no haber seguido el debido proceso la demanda fue incoada en tocoa o sea ni siquiera tiene competencia jurisdiccional debió haber sido incoada acá y por otro lado no cumple los requisitos de un título ejecutivo que es lo que están demandando ejecutar y además no agotaron la vía administrativa o sea la forma en que se hizo fue chapucera y eso es lo que condenamos nosotros en torno al reconocimiento de los derechos laborales estamos abiertos al diálogo pero que se haga de forma correcta no con la intención de embargar y sangrar las arcas del enemo además el funcionario cuestiona vicios de ilegitimidad en la representación sindical y esta a su vez afirma que la empresa está en deuda de ajuste salarial con el 75% de sus trabajadores Edi Quintero noticieros hoy mismo vamos ahora a hablar sobre el tema de generación de empleo y sobre esa propuesta que ha hecho la bancada del partido liberal mire lo que ha publicado instamos a la junta directiva del congreso nacional a incluir en agenda la propuesta de reforma al código de trabajo que regula el empleo parcial los hondureños demandan fuentes de trabajo y debemos dar respuestas inmediatas dice la bancada del partido liberal recordemos que don mauricio villeda ha presentado esta iniciativa y al menos 20 mil empleos se dejarán de generar en la temporada de la semana santa por la eliminación de la ley de empleo por hora cuestionan empresarios de turismo muchos jóvenes hacían fila hoy para obtener una plaza laboral en diferentes comercios en el centro de la capital y exigen una ley de empleo parcial si lastimosamente no hay trabajo licenciada en trabajo social y pues mayormente es que solo a las afueras hay trabajo porque quitaron la ley de horas de trabajo y por eso ya no se puede trabajar así ¿cómo le afectó a ustedes? pues no tener más ingresos para mis estudios porque pues eso me iba a ayudar para también pagar mis estudios debido a la ley de empleo por hora serían muchos los empleos que no se generarán en esta temporada de semana santa cuestionan empresarios nosotros estimamos que más de 20 mil empleos se van a dejar de percibir porque hay gamas de casa estudiantes o discapacitados que no van a poder trabajar porque no los vamos a poder atender por horas o no los vamos a poder por días diputados cuestionan que desde el partido laboral siguen esperando la discusión de la propuesta de la ley de empleo parcial miles de hondureños siguen viajando hacia el extranjero huyendo porque en Honduras no hay oportunidad de trabajo arriesgando con su familia porque el gobierno no quiere aprobar esa ley de empleo temporal que presentó el abogado según el consejo hondureño de la empresa privada al menos 2.4 millones de hondureños tienen problemas de empleo y representa el 62% de la fuerza de trabajo Francis Espinal noticiero hoy mismo en noticias internacionales lo que ha publicado en su cuenta de X el presidente del Salvador Nayib Bukele la asamblea ha reformado la ley del impuesto sobre la renta para inversiones internacionales y transferencias de dinero bajando la tasa de 30% a 0% y en las últimas horas se ha reunido un importante mes en donde apostaron ya por la exclusión de pago de impuestos para quienes impulsen con capital económico a las empresas dentro del país entre los beneficios de la modificación se incluye la renta de capital producto o utilidades excluidos del concepto de renta refiriéndolos a los valores que se reciban en cualquier concepto obtenidos en el exterior o en cualquier movimiento de capital remuneración o emolumento en dinero o especie generado o no por la inversión de capital nacional o extranjero proveniente de cualquier clase de fuente exterior la referida normativa sintetiza las actividades de productos utilidades que excluyen la renta por lo que el director de impuestos en este país ha explicado que la iniciativa pues va a traer puntos positivos para la inversión para la atracción de inversiones en el salvador esta es una manera de incentivar la inversión en este país están bajando de un 30% a un 0% esta iniciativa la habría presentado hace algún tiempo el presidente Nayib Bukele y ya la asamblea ha reformado la ley de impuestos sobre la renta para los inversionistas internacionales y también para las mejores conocidas remesas familiares o transferencia de dinero esto está bajado de un 30% a un 0% estas son las acciones que está emprendiendo este país para poder incentivar la inversión en la nación en noticias nacionales los diputados de la oposición han denunciado desde el congreso nacional que se está dando a los diputados un fondo especial de 100 mil empiras al que popularmente se le denomina bono pescado la diputada del partido nacional María Antonieta Mejía cuestionó la falta de un mecanismo legal para auditar este dinero el bonito del pescado el bono del día de la madre del día del niño el bono damideño es una mística que trae este gobierno de hace dos años en el congreso nacional lo que era malo antes ahora parece que eso cambia conforme a ley según ellos porque son otros actores pero las acciones siguen siendo las mismas entonces me parece que son doble discurso el diputado del partido salvador de honduras carlos sumaña catalogó el bono como inmoral porque son fondos del pueblo es que lo que pasa es que no se ha dejado de dar lo que pasa es que la gente recuerda que los diputados reciben estos dineros cuando viene la semana santa o la navidad pero la verdad pueblo hondureño es que los 100 mil empiras mensuales están siempre ahí a la disposición de los diputados que optan por este dinero el diputado del oficialismo elio girón negó dicho bono aunque confirmó que las subvenciones se dan quien la solicita mire la subvención están basadas en la ley es más es constitucional y no se ha quitado de la constitución de la república entiendo que hay algunos diputados que lo reciben a solicitud o sea es voluntario hay que solicitarlo para que se lo den aquel que no lo solicite no se lo van a dar pese a la derogación del decreto 116 2019 conocido como fondo departamental los diputados siguen recibiendo dinero para realizar proyectos de orden social ahora llamado subvenciones para noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández habrá se visto en un país con tantos problemas pobladores están lamentando que en la aldea Agua Blanca el poco abastecimiento de agua y deben comprarla que cada día esta agua es más costosa para las personas que habitan en este lugar Doña María de los Ángeles expresó que en el sector de la aldea Agua Blanca las autoridades nunca se han preocupado por crear un proyecto de agua potable y reportaron un incremento de 5 lempiras en el barril que antes se cotizaba en 40 lempiras y ahora adquieren por 45 lempiras tenemos años de no tener agua aquí todo aquí toda la aldea porque no todos sufrimos por el agua y entonces sería bueno que los ayudaran Doña Jesús una señora de 78 años de edad apoyada en su bastón denuncia que se le hace imposible cargar un barril de agua potable y que lleva años recibiendo cada dos meses el agua en la colonia nueva era una vez más le digo al gobierno verdad no más a los del sana que se preocupen por estos barrios verdad que vivimos escasos de agua porque ya vemos muchas personas como yo que no la puedo jalar si tal vez no tengo quien la jale no están mis nietos que ellos como voy a jalar tengo que pagar el barril de agua 40 lempiras y si no tengo verdad usted sabe que el agua yo creo que para mí es más indispensable que quizás la comida porque con dos tortillas y frijoles uno pasa pero sin agua no podemos estar esos servicios sin agua autoridades de la unidad municipal de agua potable y saneamiento informaron que el abastecimiento del vital líquido se realizará cada dos semanas cualquier otro racionamiento severo pues nosotros lo estamos atendiendo problemas focalizados o problemas que dependen de una junta de agua los embalses están al 56% de su capacidad de esta concepción y al 60% de su capacidad de esta laureles el racionamiento de agua potable es evidente en diferentes colonias del distrito central sobre todo en temporada de verano Lorendolmo noticieros hoy mismo imagínese que en este lugar estaban denunciando que el barril con agua había incrementado cinco lempiras mire lo que está pasando en gran parte de la colonia López Arellano esto en Choloma la gente aquí está teniendo que pagar el recibo de agua solo recibe agua a cada ocho días pero a cuenta gota prácticamente están emproblemados veamos la crisis de agua tiene molestos a los vecinos que no reciben el vital líquido desde hace ocho días a cada cinco ocho días igual en la noche como le decía mi cuñada que mire a veces la tiran de las ocho a las nueve y media y esta vez hace poco que la tiraron la tiraron de las diez a las once ajá una hora recogemos agua cada vez que llueve o tal vez compramos el botellón de agua ¿cuánto gasta el botellón de agua? vale 28 lempiras al botellón pues unos 300 pesos digamos la semana 300 lempiras a la semana para poder y esta agua la ocupa para qué usted esta agua que recoge de la lluvia es para bañarse o para lavar ropa depende como en qué situación esté uno las pilas vacías a estos vecinos no les queda de otra que comprar botellones de agua para poder bañarse o cocinar y para el baño reciclar en mi caso yo a veces te dejo a mis niños a veces que me recojan pero a veces igual no hay agua ni para lavar si es bien difícil lo que se está viviendo acá y usted sabe que ahorita en estos calores y estar sin agua es bien complicado son más de 500 viviendas y negocios en el centro de la colonia López Arellano que lleva más de 20 años con el problema de racionamiento de agua José Luis Herrera noticiero hoy mismo vamos a tunota.com y hay noticias positivas el tren interoceánico va a generar una gran cantidad de empleo así lo ha dicho don Héctor Zelaya secretario privado es una importante información porque en momentos en donde tenemos tanto problema de desempleo con la construcción del tren interoceánico se va a generar una gran cantidad de empleo ha asegurado este es un proyecto sumamente importante lo ha dicho el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro que ha manifestado que el proyecto del tren interoceánico que se viene gestionando desde finales de 2023 va a generar un fuerte impacto en la generación de empleo así mismo ha señalado que este proyecto ha despertado interés para invertir y cooperar en organizaciones como como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo así como países del Medio Oriente España Qatar Estados Unidos Japón y la India así que es una buena noticia el funcionario de gobierno agregado que tenemos todos los países del mundo interesados en invertir en un proyecto como este además aseverado como el gobierno entiende la crítica que han recibido por parte de algunos sectores de la sociedad así como también los temores y las situaciones que un proyecto como este pueda reflejar no obstante dijo que adicional a eso el Estado está haciendo lo propio con políticas públicas que contradicen esos temores así que va a generar gran cantidad de empleo según dice el propio secretario privado el tren interoceánico vamos a mostrarles lo que está pasando en el mercado perisur aquí la libra de pescado seco ha subido nada más y nada menos que 20 lempiras la libra de pescado seco roba lo que hasta hace poco se cotizaba en 180 lempiras ahora se adquiere en 200 lempiras el pescado jurel que antes se adquiría en 130 lempiras ahora su precio oscila en 150 lempiras lo que significa un incremento de 20 lempiras por libra tanto a todos los compañeros que vendemos marisco es un duro golpe a uno que es vendedor y al bolsillo de los que lo vienen a comprar porque no es justo pero como está la economía y como está este mercado que no entra nadie a comprarlo también nosotros tenemos que agarrar del bolsillo de nosotros el que traemos de la casa en vez de llevar lo comemos el que traemos de la casa y es un duro para todos los compañeros que vendemos marisco y para este mercado los que vendemos aquí los vendedores que viven del día a día lamentan que el incremento de estos productos solo significa que el gobierno no hace nada para contrarrestar el alto costo de la canasta básica estamos pero en calamidad pues porque mucha gente anda rodando pidiendo en la calle porque ya no aguantan está todo por los nubes antes siquiera eso los comíamos una sopita de pescado ya nada según vendedores el aumento de este producto se debe a la escasez en las cadenas de distribución lorendolmo noticieros hoy mismo vamos a una pausa cuando regresemos tenemos toda la información del pronóstico del estado del tiempo ya volvemos honduras y la unión europea han firmado un convenio de financiación por 23.4 millones de euros a favor del sector forestal este programa ayudará a restaurar y preservar la biodiversidad y contribuirá a la lucha contra el cambio climático con la presidenta Xiomara Castro como testigo de honor el titular del instituto de conservación forestal Luis Solís y el director de la comisión europea para américa latina y el caribe félix fernández firmaron hoy un convenio de financiación por 23.4 millones de euros para el programa ABA y más allá alianza forestal y negocios verdes el convenio tiene como objetivo contribuir al cumplimiento del acuerdo de asociación voluntario de asociación sobre el comercio de madera fomentar negocios verdes y establecer un sistema de trazabilidad de la madera que reducirá considerablemente el comercio de madera ilegal la alianza forestal con la unión europea ayudará al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a cumplir su objetivo de restaurar 1,3 millones de hectáreas de bosque y de fomentar un entorno propicio para la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas relacionadas con los bosques pongan mucha atención cómo va a estar el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas mañana van a continuar las condiciones atmosféricas secas en casi todo el país van a existir precipitaciones débiles y muy aisladas en algunos sectores de la región oriental producto del transporte de humedad proveniente del mar caribe se va a registrar humo y bruma la fase de la luna luna nueva el oleaje en el litoral del caribe 1 a 4 a 3 pies y en el golfo de fonseca se va a registrar un oleaje de 1 a 3 pies sin mencionar en cuántas órdenes de extradición se está trabajando autoridades de la secretaría de seguridad aseguraron que son al menos 10 equipos que están trabajando en la ejecución de órdenes de captura de extraditables la secretaría de seguridad al mando el señor titular de esta el doctor Gustavo Sánchez Velázquez se ha realizado pues un promedio de 9.5 extradiciones trabajando en los últimos años esto quiere decir que llevamos un total de 46 extradiciones ejecutadas o detenidos y tenemos un total para el 2024 de 8 ¿cuántas extradiciones están pendientes comisionados? por el momento no tengo la cifra exacta pero si sabemos que son 10 los equipos de búsqueda ubicación y captura y que tanto el señor director de nuestra institución mi general Manuel Aguilar Godoy como el titular y el resto del directorio estratégico de nuestra institución está realizando estos esfuerzos para darle captura a todo individuo relacionado al tráfico de drogas sobre todo fentanilo o cocaína y que ha estado relacionado con el tráfico de armas y el envío de 5 o más kilos de este producto hacia los Estados Unidos Así finalizamos esta emisión los esperamos mañana a las 7 de la mañana pase una hermosa noche Chau! Chau! Gracias por ver el video.